Piensen en esto. Hace unos días regresamos otra vez al horario de invierno. Recuperamos una hora perdida. Esa hora que nos roban cada año en el horario de verano. Esa alucinación estúpida que inventaron y que todo mundo se traga, incluyendo los medios informativos, diciendo que es para ahorrar energía, para ahorrar electricidad, aprovechando la luz del verano. Cuando en países como México o países de Centro y Sudamérica, eso ni siquiera importa, porque estamos tan en el Ecuador que eso no existe en realidad. Cambia muy poco. La verdad es que el cambio de horario es simplemente para ajustar las casas de bolsa en el planeta para que puedan seguir apostando con nuestros valores, con nuestras vidas. Así que, pues, hace tres días regresamos a nuestros relojes. Yo regresé a todos los relojes de casa, obviamente, y me sentí muy feliz, muy contento, porque tuve una hora extra para meditar, para pensar lo profundamente esclavizados que los seres humanos estamos, todos, en este planeta prisión en el que vivimos. La revolución de las conciencias, la batalla de las conciencias, ha comenzado. Piensen en ello.